Natura 91.5, 809-242-4000, entérate de todas las noticias de forma diferente y refrescante, con la opinión experta de profesionales en la materia, de 7 a 9 de la mañana, el Caster Show, cultura, medio ambiente, política, salud mental e investigación, por Natura 91.5, y en las redes sociales, el Caster Estudio. Bienvenidos a esta segunda parte de lo que es nuestro programa, el Caster Show, que estamos emitiendo hoy, lunes 8 de julio del año 2024, y como habíamos prometido, incluso desde el viernes temprano, que íbamos a tener a nuestro abogado, código penalista, y también nuestro principal, pudiéramos decir, socio en lo que es, en toda la materia legal, José Ángeles Zulerio, que íbamos a discutir algunas de las propuestas, y sobre todo su visión, de lo que es este nuevo código penal, que ha traído muchas controversias, sobre todo, que ha traído un aluvión de críticas, en algunos casos de mismos organismos del Estado, sobre algunos artículos, y tal vez que nos arrojara un poquito de luz, diría Catherine, sobre lo que es este. Bienvenido, Ángeles Zulerio, ¿cómo estás? Muy buenos días, hermano Rodríguez, y a las demás personas que componen esta plataforma de información y difusión, aquí en La Vega, en la región norte, en el país completo, muy buenos días, a la audiencia que nos escucha y nos ve, mediante las plataformas digitales. Bien, el día de hoy, como dijo Rodríguez, tenemos un tema muy interesante, que ha causado controversias, incluso, dentro de la población. Y hay algunas observaciones que pueden hacer a este proyecto de código penal. Si vimos, todas las personas vimos lo que el Senado hizo, y fue una aprobación al vapor, prácticamente al vapor, de un proyecto de código penal, porque incluso fue en primera lectura, y esto deja mucho que decir. Hay situaciones... ¿Por qué tú entiendes que fue al vapor? Fue al vapor, porque este tipo, un proyecto de ley como este, esto es una ley general, esto no es una ley especial, ni una ley sencilla como es incorriente, una ley orgánica, sino una ley general. Este rango o esta clasificación dentro de las leyes, le dice a usted que esta ley prima por encima de las otras leyes que se puedan establecer o legislar en este mismo sentido. Es decir, que es una ley muy relevante para usted no tomarse su tiempo y escuchar a las personas de la sociedad civil que van a cumplir con esta legislación. Por ejemplo, el asunto del aborto, hay muchas contradicciones con esto, muchas contraposiciones, hay entidades tanto nacionales como internacionales que están en pro y en favor del aborto, otros no. Entonces, esto debe llevar a un consenso. Eso es por poner un ejemplo. Ahora bien, una ley como esta, un código penal como este, debe tener una elaboración y una discusión, incluso una difusión más pronunciada, más elaborada, más ecuánime, para que entonces el Tribunal Constitucional o algunos organismos no puedan atacar esta legislación. Entonces, debieron tomarse su tiempo. Pero bien, ya lo tenemos aprobado en el Senado. Ahora está en la Cámara de Diputados. Entonces, en esta Cámara debe ser discutido, debe ser analizado. Si le van a hacer algunas observaciones o modificaciones, ellos entenderán, los legisladores tienen la prerrogativa para esto, una prerrogativa constitucional y que le ha dado la población para que los represente. Ya entrando en materia, vamos a hablar del Código Penal. El derecho penal, claro que debemos abarcarlo de manera general a lo específico. Si vamos a hablar del Código Penal, debemos hablar de lo que es el derecho penal. Muchas personas desconocen y creen que las leyes solamente son los aspectos penales. Hay diferentes tipos de derechos. La gran clasificación es en dos, el derecho público y el derecho privado. La rama del derecho penal es una rama del derecho público. Ya entrando directamente lo que es el Código Penal, no es más que aquella legislación que contiene los supuestos derechos y las consecuencias jurídicas. Vamos a allanar estos términos. Aquí le dice las conductas reprochables y las penas aplicables a estas conductas. En este nuevo Código Penal, y le voy a hacer un llamado a toda la comunidad jurídica que no se ha adoctrinado en cuanto a teoría del delito. Nosotros, en la lectura que hicimos del Código Penal, del proyecto que tenemos, nos dimos cuenta que está basado en lo que es teoría del delito. La comunidad jurídica, los que no tienen esta formación en cuanto a teoría del delito, deben irla buscando. Porque, aunque en esta legislatura, si no se aprueba en la Cámara de Diputados, ustedes saben que el PRM tiene mayoría. Cuando entren en agosto, en la próxima legislatura, muy bien, ellos podrán aprobarlo porque es de interés del gobierno actual, que va a repetir después de agosto, aprobar el Código Penal. Ahora bien, la crítica que yo le hago es que se tomen su tiempo. ¿Por qué hacerlo de manera al vapor? Las cosas que se hacen rápido a veces salen mal. ¿Por qué usted no se detiene a darle los detalles que ameritan las situaciones? Dicho esto. Estamos hablando, discúlpeme que lo interrumpa. Estamos hablando de que tenemos un código que tiene más de 100 años. Del 1884. Entonces, ¿usted cree que tenemos las capacidades para nosotros cambiar esas leyes? Y así, como usted dice, al vapor. ¿Tienen nuestros legisladores las bases, digamos, mentales para cambiar ese código? Las bases del conocimiento. Del conocimiento. Las bases mentales del conocimiento. ¿Usted cree? Bajo su punto de vista. Bueno, los legisladores en sí, muchos no son. Pero, tomando en cuenta, mi querido Ángeles, Ángeles Ulerio, tomando en cuenta de que ahora mismo los legisladores se consiguen más, toman sus posiciones más por clientelismo que por su sapiencia. Por eso le pregunto. En eso iba. En eso iba. Hay muchos legisladores que nosotros lo vemos a diario en las plataformas, en las noticias, en los medios digitales, en los medios tradicionales, que, escuchándolo, sabe que tienen deficiencia en cuanto a... A muchísimas cosas. Dejan que desear en ciertos aspectos. Usted, escuchándolo, se da cuenta de que no son personas que tienen una cultura general muy arraigada, muy profunda. Y vamos a dejarlo de ahí. Pero, los legisladores no todos son profesionales del derecho, pero su función es legislar. Legislar es la acción de hacer leyes, para decirlo de manera sencilla, de hacer leyes. Entonces, ellos se hacen valer de asesores en estas materias que van a legislar. O eso se supone. O eso debería ser. Ese es el deber ser. Que lo hagan o no, es un tema de otro programa. Como decimos nosotros, del dicho al hecho hay mucho trecho. Bien, de otro programa, porque pudiésemos investigar en cuanto a esto, pero no tenemos hasta el momento ningún dato específico. Bien, este proyecto contiene 419 artículos. Dentro de los mismos, vi muchos tipos penales nuevos, novedosos. Cuando hablamos de tipos penales, hablamos de delitos específicos, conductas irreprochables, como dije hace un momento, y las penas a imponer. Dentro de ellos, vi que se inspiraron, supongo, en Mantequilla y algunas personas, porque ahí está tipificado los asuntos piramidales. Con una buena pena, una pena bien alta. El esquema Ponzi. Sí, esquemas piramidales. Estafas colectivas, como lo que a estas personas se les ha imputado. No puedo decir que son culpables porque todavía no han terminado sus procesos. Y a mí no me luce decir eso. Pero sí, de lo que a ellos se les imputa, son ese tipo de acciones irreprochables, lo que nosotros llamamos tipos penales. Bien, cuando hace un momento le establecí que este código penal es innovador en algunas cosas, cuando le dije que viene estilizado, configurado, estructurado dentro de lo que establece la teoría del delito, le voy a hacer un llamado específico y puntual a la comunidad jurídica que no sea capacitado en ese sentido que se capacite. La teoría del delito es un ámbito del derecho, es una institución jurídica bien amplia, bien confusa para el que no la digiere bien y debe la comunidad jurídica que no está formada en cuanto a teoría del delito, buscar este conocimiento, porque la teoría del delito no es más que esta estructuración de esta acción que va de manera escalonada a decirle al juzgador, al juez, bien, es una acción, tiene que ser una acción primero, o sea, una acción humana que tenga dolo, o sea, que sea de manera voluntaria. También hay culposos, pero es una acción humana que sea típica, antijurídica y culpable. Ahora bien, nosotros o dentro de algunas corrientes de pensamiento también establecemos que debieron incluir la imputabilidad dentro de esta corriente de pensamiento, la imputabilidad o no. Y ahí entraría Rodríguez, por ejemplo, una persona que no esté en sus cinco sentidos o no esté dentro de su salud mental bien habilitado en el momento de cometer un hecho, es inimputable, entonces esto hace que debes, esto hace que deba ser incluido dentro de esa corriente de pensamiento la cual está inspirada, está inspirado el código penal y no lo vi en esta, en este proyecto de ley. La imputabilidad, que es una de, muchos autores establecen que es uno de los elementos de la teoría del delito. Bien, dicho esto, vi que tiene una muy buena puntualización el proyecto de ley en cuanto a la legítima defensa, incluso a el estado de necesidad. Esto está vertido en los artículos del 19 al 22 de dicho proyecto de ley y voy a permitirme leer el 20 por ponerle un ejemplo. El 19, vamos a poner el 19, se considera legítima defensa al acto dirigido a rechazar de modo simultáneo necesario y proporcional la agresión actual inminente e injustificada que se ejecuta o que está en curso de ejecutarse en contra de sí mismo o de otra persona. No es antijurídica la conducta de quien actúe en legítima defensa. O sea, que la legítima defensa en el código penal actual no está configurada tan clara como en este proyecto de ley. Que esto es uno de los pasos que a mí me ha encantado en cuanto a este tenor. Por ejemplo, estamos hablando de que antes se penalizaba si alguien venía, un ladrón entraba a tu casa y tú lo ultimabas, ¿es ahí por donde va el asunto? Bueno, hay un asunto de proporcionalidad cuando tú dices que tú lo ultimas, pero en el código penal actual está esa eximente, porque la legítima defensa es una eximente de responsabilidad penal por tu acción cuando tú defiendes y establece muy claro en cuanto al robo. Pero de manera específica no lo dice como lo está estableciendo de manera clara y específica, bien estructurado este proyecto de ley, que eso es uno de los aspectos que veo muy positivo. La legítima defensa y el estado de necesidad. Entiéndase, cuando se refiere a proporcionales, que digamos una persona me agrede, yo no puedo agarrar un arma de fuego y ejecutarlo. Ahí tiene que haber proporcionalidad, que sea en igual manera. La proporcionalidad de agentes, la proporcionalidad de medios. Bien, aquí vamos a leer el 20. Aquí dice, casos de legítima defensa privilegiada. Vamos allá, Caterin, con lo que te contó ahora hace un momento. Se consideran casos de legítima defensa privilegiada los siguientes. Uno, cuando se rechace por cualquier medio y desde el interior de una casa habitada, la entrada que hace otra persona con fractura, ya diga, dígase rompimiento, violencia, engaño o cualquier otro método ilegítimo. Dos, cuando se actúe contra quien es sorprendido dentro de una casa habitada. Tres, cuando se actúe contra el autor del robo perpetrado con violencia en el lugar del hecho. Aquí está bien estructurado, a diferencia del Código Penal actual. También hay unas cuantas cosas, unas cuantas específicamente en cuanto al estado de necesidad. Pero vamos a seguir porque este tema es bien extenso y sé que usted tiene muchas preguntas. Y tal vez los amigos televidentes también. En el artículo 23 vemos la diferencia que existe entre la del dolo y la culpa. Cuando establecemos delitos o acciones culposas o dolosas, hay que establecerle a la población cuál es la diferencia. El dolo no es más que esa voluntariedad de la acción. Cuando usted sabe que usted está cometiendo un hecho antijurídico. Y lo hace. Exactamente, que tiene una consecuencia jurídica y que está mal. Y usted, aún a sabiendas de esta situación, lo comete. Porque usted está interesado en esta acción. Entonces, esos son los hechos dolosos. Pero cuando hablamos de hechos culposos, son los que se hacen por negligencia cuando no hay intención de hacerlo. Un accidente, lo que llamamos accidente. Por poner un ejemplo. Pudiera considerarlo. Por poner un ejemplo. Bueno, ustedes ven que los accidentes de tránsito, y este código también, eleva, eleva. La culpa. Eleva, en uno de sus artículos, eleva la pena, pero muy grave, en cuanto a algunos accidentes específicos. Cuando se pruebe que el infractor, o la persona que ha accidentado y que tiene la culpa, estaba bajo los efectos del alcohol, sustancias psicotrópicas, y otras situaciones específicas, y lo eleva a 10 años. Al doble de lo que tenemos actual. De 5 a 10. Sí, entonces, este código penal va a venir a modificar también algunas leyes especiales, como el código, la ley de tránsito, y muchas más. Entonces, y usted ve que el accidente de tránsito, si usted no está bajo esos efectos, entonces se considerará culposo. Entonces, ahí hay unas penas más nobles, porque usted no tiene la intención de hacer ese daño. Y que no está infringiendo otras leyes per se, porque lo primero que se dice es que si usted va a conducir, no tome alcohol. Entonces, si usted bajo el efecto del alcohol atropella a alguien, ya automáticamente es doloso, ¿correcto? Sí. No, doloso es cuando usted tiene la voluntad, la intención de hacer ese daño. Básicamente, que alguien que no ha superado a su ex, la ve caminando en una calle y decide tirarle el carro encima. Concha de más. Ya eso no es accidente de tránsito. Ya es un homicidio. Sí, exactamente. Si muere, homicidio. No, feminicidio. Feminicidio, sí, es cierto. Sí, aquí está configurado el feminicidio. Oh, pero sí, ya. Sí, sí. Dentro de la casuística que usted pone aquí a la mesa, ya se configuraría el feminicidio en ese sentido, en virtud de que son o fueron pareja. Pareja. Ya y el feminicidio tiene una pena bien alta, hasta de 30 años en este código. Bueno, los tóxicos que vayan cogiendo cursos de manejo de ira, señores. Sí, exactamente. Bien, la escala de la pena, que esto es algo novedoso en este código, las penas en el actual no exceden de los 30, de los 30 años. Aquí llegan hasta 40 años. Incluso el artículo 27 es que le establece las penas de prisión mayor en cuanto a la clasificación de los delitos muy graves, delitos muy graves. Entonces vemos que tiene pena este nuevo código de 15 días a 40 años, de 15 días a 40 años. Y multas que van de 1 a 1.000 salarios mínimos del sector público. Y empiezan a veces las primeras penas que están excediendo el límite de 30 años que teníamos aquí, impuesto. Sí, claro, claro. Son muy, bueno, para decir, son mínimas porque son tipos penales muy exclusivos, muy exclusivos. Y en este sentido no son, no prolifera mucho este tipo de casos. Y en ese mismo orden, la sumatoria de la pena, ¿hay alguna cápita que nos arroje luz? Vamos, vamos para allá también. Vamos para allá. Es el artículo 55 en cuanto tú estableces, el artículo 51 en cuanto tú estableces, el límite del cúmulo de la pena. Es hasta 60 años de prisión mayor cuando hay un cúmulo en cuanto a algunos tipos penales y algunas situaciones específicas que deben darse para configurarse esta figura jurídica del cúmulo de pena. Pero no pueden exceder de los 60 años. Aquí hay penas hasta de 40 años. Imagínense que usted, que usted le prueben dos tipos penales muy graves, que es la nueva clasificación. También es algo novedoso. Serían 80, pero aquí dice que no puede excederse ese cúmulo de pena o ese cómputo de hasta 60 años de prisión mayor. Y hasta en ese sentido. Las penas de los delitos graves solamente serán hasta tres años, de los 15 días a tres años, como le estaba estableciendo. Aquí hay una clasificación muy diferente en este proyecto de ley a la actual. En el actual hay una clasificación de las infracciones que establece que son, las siguientes son tres. Las contravenciones, que son esas multas de tránsito, etcétera, etcétera. Están los delitos y está el crimen, crimen, delito y contravenciones. En este proyecto de ley se hizo una nueva clasificación de estas infracciones y se llaman de forma diferente. Son muy graves, graves y leves. Se escucha un poco sencillo, pero a mí me gustaba lo anterior. El crimen, delito, tenía otro matiz. Una connotación distinta. Sí, en cuanto a la terminología. Bueno, pero eso es una aseveración muy personal. Bien, ya hablamos del cúmulo de pena. Vemos que el asesinato o el homicidio agravado tiene una elevación de la pena de 30 a 40 años. De 30 a 40 años. El máximo de la pena en el asesinato, en el actual código, era hasta 30 años. En el nuevo son 40 años lo máximo. En este sentido. Vemos también que en este proyecto, cambia el nombre de estos tipos penales, el feminicidio está contenido en el artículo 97 y la pena van hasta 40 años de prisión. En cuando son feminicidios agravados. Una circunstancia que me pude dar cuenta de este proyecto de ley es que todos los tipos penales tienen agravantes. A excepción del código penal actual, que no todos los tipos penales, no todos los delitos, no todos los crímenes tienen circunstancias agravantes. En este te dan penas un poco nobles en algunos tipos penales, pero si se puede configurar las agravantes, entonces te eleva la pena. Algo que me di cuenta es que con este código penal, el legislador entiende, o así puedo asegurarlo, que el encrudecimiento de las penas va a solucionar. Ese es un análisis que yo hice. Ellos entienden que el encrudecimiento de las penas va a solucionar el asunto de la seguridad o la problemática de la seguridad ciudadana en el país, cuando esta medida no ha sido efectiva a nivel del mundo, porque la fiebre nunca ha estado en las sábanas. La delincuencia y la inseguridad social o la inseguridad ciudadana no se soluciona con penas más altas. Recordemos, el código del menor, la ley 136-03, hubo una modificación y elevó la pena. La máxima antes era de tres años, se elevó hasta cinco para algunos crímenes cometidos por los menores de edad y ellos han seguido cometiéndolo. Entonces, eso no solucionó nada. En los países avanzados hay cárceles que están abiertas incluso. Hay países avanzados, claro, otra cultura. Pero ahí es que le dice a usted dónde está la solución. Y aquí hemos hablado mucho de cuál es la solución de todos los problemas sociales. Es la educación. La oportunidad. Darle oportunidades al pueblo. Darle educación. Llevarlo a otro nivel cultural. Hace pocos meses yo estuve en Europa y en Europa, en los países de Europa, los conductores, cuando ven una persona que se quiere disponer a cruzar una calle, el conductor se para. Se para. Cruza su calle tranquilo. Puede ser una intercesión o puede ser... Sé del paso. Sé del paso. Todo el mundo. Ese conductor, si va en una sola calle y se puede parar, tiene que pararse cinco veces, se tiene que parar. Pero ya es una cultura. Nadie lo está fiscalizando para que él se pare. Sino que ya él fue... Ese ciudadano fue educado para entender que ese es un deber y lo hace de manera automática, de manera mecánica. Porque ya están educados en ese sentido. Nosotros, como pueblo dominicano, necesitamos, para solucionar la problemática de la seguridad ciudadana, es más educación. Más educación. Justamente voy ahí con cierta frase que yo recuerdo haber leído hace mucho tiempo. Que estas penas son como los candados. ¿En qué sentido? De que solo tiene a la gente honesta, alejada. Ya cuando alguien ya está dispuesto o no tiene en consideración lo que son estas penas y lo hace, ya el daño está hecho. Porque cuando empieza a germinar lo que es esa semilla en lo cual quiere ser un ser verdaderamente antisocial, ya es poco lo que puede hacerse con esa persona. Y el aspecto de la teoría de la pena, general de la pena, en nuestro país, a nivel constitucional, el objetivo principal es la reinserción social. Cuando usted me dice que usted puede imponer una pena de 60 años a una persona, supongamos que tenga 40 a esa persona, que es una edad productiva, 60 años más 40 son 100. Ya esa persona se... Eso es prácticamente una pena perpetua, una cadena perpetua. 60 años. Y prácticamente como está la duración de la vida, disculpe la intervención, es prácticamente tú dejar hasta que expire esa vida. incluso ahora mismo han salido reportajes que hay personas que tienen 100 años de edad y están recluidos de libertad. No sé cómo el sistema procesal penal en este país ha permitido que estas circunstancias lleguen a este punto. pero el objetivo principal de la pena en este país según la constitución es la reincención social. Cuando usted encrudece las penas usted me está diciendo a mí que usted no está siendo efectivo en cuanto a las políticas públicas y a la política criminal del Estado y usted está viendo la solución de esto a un efecto disuasivo que usted está apelando a que estas personas se abstengan de cometer algunos hechos delictivos. Pero la fiebre no está en las sábanas. Las personas que se dedican a cometer actos delictivos tienen un modo de vida y que cinco años más diez años más de una pena no lo va a hacer a ellos cambiar. Ni lo van a pensar. No. Y tal vez ni cuentas se dan de este tipo de proyectos. Ni cuentas se dan. Entonces debe haber unas políticas públicas que vayan en favor y provecho de la sociedad en cuanto a la formación del niño porque ya las personas que tienen ciertas edades ya usted sabe que tienen unas conductas usted que es psicólogo usted sabe que la la personalidad de un ser humano tiene unas edades específicas para desarrollarse y las costumbres también. que en buen palabra para que puedan entender mucho lo que nos quiere decir es difícil enseñarles truco un perro viejo exactamente entonces debe apelarse a esas nuevas generaciones a esas generaciones que van a venir a sustituirnos a nosotros a educarlas a llevarles ese pan de enseñarse y a darle una cultura diferente que obviamente no nosotros la que tenemos nosotros no ha estado dando resultados porque vemos una sociedad violenta una sociedad oportunista si ustedes ven ustedes van a cualquier sitio y los conductores no quieren quedarse en un tapón ellos se meten adelante entonces estas situaciones tenemos un problema cultural como país y no queremos reconocerlo hablando de estos conductores recuerdan las situaciones con las ambulancias está penalizado también en este código las personas que obstaculicen obstaculicen servicios de emergencia ya sea bomberos ambulancia policía defensa civil cualquier tipo de emergencias el que la interfiera en el desplazamiento de estos vehículos tendrá una pena pero también adivinen que el que lo persiga el que deliberadamente el que aproveche ese vacío que se forma los oportunistas por favor absténganse de eso porque la persona que se vayan detrás de estos vehículos deliberadamente también tendrán una sanción en este código penal que nos estamos abocando a conocer bien hay algunas situaciones específicas y novedosas adivinen que la inducción al suicidio también está penalizada en este código la inducción ahora yo lo que me pregunté como técnico en el derecho penal como usted va a probar eso como ministerio esa es la palabra la pregunta del millón porque muy bonito se escucha y en realidad está bien no lo veo mal pero hay una dificultad en cuanto a la actividad probatoria en un juicio con este tipo penal porque como usted va a probar que una persona indujo a otra al suicidio es difícil muy difícil y sobre todo cuando el principal objeto de de todos estos ataques no está ahí para dar su versión no soy abogado pero creo que con simplemente anécdotas usted le sale muy difícil probar un caso es difícil la actividad probatoria en este tipo en este tipo penal me detuve en ese momento digo pero vamos a probar este tipo penal porque no es que sea imposible hay herramientas de las cuales usted puede auxiliarse para una actividad probatoria de cualquier caso pero sabiendo las deficiencias que hay en otro país de logística hay que ver si estas si estas herramientas serán puestas a disposición de las autoridades para estos fines también vemos algo novedoso que han incluido el sicariato dentro de este código está estipulado divertido dentro del artículo 103 tiene penas de 30 a 40 años también una pena muy alta dice que tanto la persona y lo y lo enmarca ahí cuanto a la autoría tanto la persona que comete el hecho como el que ordena cometerlo serán sancionados con esta pena con la misma pena entonces el sicariato ya entra en vigencia si se aprueba este código penal así como está vemos en cuanto al aborto el tema más candente controvertido controvertido en este en esta en esta situación del código penal el aborto tiene un eximente que ellos lo dejaron todo igual uno de los pocos tipos penales que ellos dejaron igual fue el aborto ni lo tocaron está igual incluso las mismas palabras prácticamente prácticamente que la del código actual y vemos que tiene un eximente porque actualmente hay un eximente cuando un profesional de la salud en un centro acreditado estos fines tiene certeza y ya ha utilizado todos los medios posibles para evitar que se pierda la vida de la madre o el feto puede y está autorizado no habrá responsabilidad penal pero eso está eso está vigente en nuestro país cuál es cuál es el problema que no han querido introducir por un tema ideológico y yo estoy mire atención país yo estoy José Ángeles Zulerio de acuerdo con las tres causales yo estoy de acuerdo con las tres causales yo estoy de acuerdo en virtud de que cómo te va a obligar claro está con algunas restricciones claro está porque no es que una persona después de seis siete meses de embarazo seis meses sino que si se dieron si se dieron cuenta en un mes o algo así con una situación de incesto violación etcétera este tipo de situaciones donde se forza esa dama a tener esa relación no consentida y producto de esa relación no consentida viene un producto en su vientre entonces ahí yo estoy de acuerdo de que se tome la decisión porque en primer lugar sabemos el problema que hay en República Dominicana logístico el problema de seguimiento y quien se va a hacer cargo de esa criatura porque la madre yo dudo mucho que vaya a querer quedarse con esa criatura entonces usted va a traer esa criatura a pasar trabajo en este país así mismo yo estoy de acuerdo con las tres causales y es un tema controvertido sé por qué los legisladores no le quieren meter mano a esto porque no quieren tocar el tema de la iglesia no es que la iglesia la iglesia tiene ese tranque ahí tiene un poder muy fuerte claro que sí todavía tiene mucha influencia pero debemos nosotros abocarnos a las ciencias aparte también de la religión y yo estoy de acuerdo con las tres causales usted no puede cómo votó a obligar a una dama que ha sido violada agredida sexualmente a traer al mundo una criatura no deseada esa criatura incluso yo he visto estudios que cuando hay embarazos no deseados la criatura dentro de su ser trae consigo ese sentimiento he visto estudios que han arrojado esos resultados pero hasta la madre le coge odio exactamente al niño adivinen qué otro tipo penal muy novedoso viene dentro de este código en el artículo 156 está el abandono a los envejecientes o personas que no puedan valerse por sí mismas yo lo veo bien cuando usted tiene la responsabilidad a su cargo de una persona que no pueda valerse por sí misma como son menos válidos personas con situaciones psiquiátricas personas ya en un estado avanzado de edad tiene unas penas que establece que la pena es de 1 a 2 años y si es agravado recuerden que le dije que todos los tipos penales ahora van a tener agravantes es de 4 a 10 años de prisión aquí el artículo 158 porque le establecí de obstaculizar los medios de socorro ya sea ambulancia patrullas etcétera y la pena es de 10 días a 1 año la pena en cuanto a este tipo penal de la situación de las ambulancias y otros vehículos de socorro el autosecuestro señores vemos bueno vimos mucho caso incluso aquí en la vega sí personas que simulan que lo han secuestrado también está tipificado vemos hay muchos tipos penales novedosos yo saqué unos cuantos lo que son más llamativos pero hay muchos tipos penales creo que son como 72 nuevos tipos penales son conductas reprochables novedosas de por sí y que creo que deben ser incluidas en este código penal vemos que el autosecuestro tiene el artículo 172 y la pena es de 1 a 2 años para el autor y sus cómplices si los hay si los hay porque hay personas que se autosecuestran lo siento como muy poco está muy poquito autosecuestro sí de 1 a 2 años sí de 1 a 2 años eso es para darle una palmadita en la mano pero recordemos señores que son pocas nuestras cárceles que son modelos hasta 5 años en una de las cárceles de aquí no es un plato no es un plato ligero de comer es más mire 6 meses en una cárcel de aquí es difícil dos días lo que sea hasta media hora hasta media hora es que el estado natural del ser humano es la libertad cuando ustedes lo coartan de ese estado natural no es fácil yo que fui miembro de la policía y uno dura encerrado iniciando 3 meses es difícil usted no salir de un recinto 3 meses eso es difícil por eso es que las personas deben abstenerse a cometer delitos crímenes etcétera etcétera aquí viene lo que le hablaba hace un momento de las personas que estafan y creo que se inspiraron en mantequilla estos legisladores y tanta gente que hizo daño y hay personas suicidándose por eso las víctimas yo vi hace pocos hace pocas semanas una persona que se suicidó para allá en eso monteplata creo que es la localidad víctima de este muchacho el tan mantequilla aquí vemos porque la estafa en el código penal dominicano actual era sencilla es simple aquí tiene penas altas bien altas pero cuando son estafas agravadas como estas que Jairo González otra persona los que estaban en la operación paloma también creo o gaviotas gavilán se me va el nombre del animal siempre pero justamente estaban bajo este mismo esquema hay otro caso operación nido también en Santo Domingo en el este que era con inmobiliaria en Santo Domingo exactamente entonces estas estafas agravadas cuando son colectivas cuando involucran muchas personas muchas víctimas entonces agravadas adivinen hasta cuánta hasta cuánto es la pena hasta cuánto de 10 a 20 años ejemplarizadora ejemplarizadora en este código penal una persona que estafa le hace dos años a la cárcel y sale con su dinero tranquilo entiende porque porque lo que se ha perseguido casi siempre es la la devolución de dinero o esta indemnización a las víctimas y no en cuanto a la pena específica pero ya esta pena disuasiva esta pena si yo la veo excelente porque estas personas le hacen pocos años a una a una prisión actualmente y salen y como tú le quitas ese dinero si tal vez lo tiene guardado un hermano un sobrino quien sabe donde metió ese dinero y ahí viene la problemática y muchas veces también vuelven a reincidir ya no tal vez con su propia figura sino a través de un tercero claro hay estafadores que se hay personas que se dedican a la estafa yo recuerdo una vez en cuanto estas personas que van a estafan a los demás con un supuesto lingote de oro que tiene el símbolo del rango de coronel es el cuento que se sufrió tu padre lo vieron viejo y creyeron que era pendejo pero así no fue disculpen el francés una cuando yo trabajé en Santiago en el Dicrim yo interactuaba mucho con estas personas para escucharlos y ver y sacar provecho de lo que ellos podían decir y esta persona me decía comando nosotros no maltratamos a nadie lo que pasa es que ellos creen que nos están engañando a nosotros y caen en la red de nosotros porque ellos le venden le dicen mira yo me encontré yo vestido de campesino y cosas me encontré este lingote de oro y era de mi abuelo de los tiempos de Trujillo tú no tienes dos mil pesos hay que me de y ahí empiezan y viene otro que está compuesto con ellos por detrás no yo te voy a dar 50 mil pesos la persona que ellos quieren estafar ve ese interés y se siente tentado a comprar ese asunto que parece de oro y de bronce creo que bronce o algo así un material de estos y si justamente yo tenía la misma afición no tuve digamos el placer de compartir con esas personas pero tú te fijas en el tipo de eso y una de las esquemas más comunes en todas las estafas es que te venden una pequeña ventana de tiempo para que tú te ejerci con ese sentido de el fear of missing out o el miedo a perderte una oportunidad que nos apremia a caer en estos ganchos claro y mire este tipo de personas son personas con una baja escolaridad pero con una habilidad increíble y enorme y un carisma único claro y se dedican a esto y como ese tipo penal en este país no tiene una pena tan grave entonces la persona casi siempre muy difícil le imponen prisión preventiva muy difícil entonces las personas pululan en las calles pululan en las calles y se dedican a estas actividades bien hasta aquí las observaciones que tenía puntuales porque el código penal tiene 49 419 artículos es bien amplio para discutirlo entonces saqué algunas puntualizaciones algunas situaciones puntuales que serían de interés de ustedes yo tengo por aquí algo que guardé específicamente para usted vamos allá y necesito que me dé su punto de vista resulta que un hombre que encerró a su hija durante 24 años y fue padre de sus 7 hijos puede ser liberado recientemente hablo del caso de José Fritt el hombre austriaco que mantuvo a su hija cautiva en un sótano durante 24 años no 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 eso no fue aquí por 24 años podría ser trasladado de prisión a un hogar de ancianos supuestamente ya que tiene longevidad y que está alegando demencia que opina usted en cuanto a estas personas que han cometido este tipo de crímenes tan atroces y de repente ahora simplemente no estoy loco bueno aquí está nuestro amigo Rodríguez tenemos tenemos una llamadita quien por allá tenemos a Oscar Rodríguez en línea nuestro querido Oscar bendiciones buenos días papi muy buenos días para todo este formidable equipo Mr. Castle nuestro director Máximo Rodríguez J. Catering y el invitado especial que ya es parte del programa Ángel Ulerio Ángeles Ulerio excelente la disertación sobre el tema del código Ulerio indudablemente que va a haber que seguir hablando mucho este tema porque lo primero que entiendo yo es que este congreso chatarra que tenemos suave 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 para sin leer un proyecto de código pues aceleradamente aprobarlo y querer sin siquiera socializarlo con la sociedad pues imponérnoslo porque se trata de un proyecto que va a incidir sobre la vida de todos los dominicanos absolutamente y es injusto que algo que ya hace 20 años que se viene ventilando que ya de hecho la mayoría de los artículos hasta se han quedado muchos de ellos obsoletos pues quieran imponernos de esta manera incluso violando artículos que están establecidos en la constitución de la república nosotros le vamos a invitar licenciado ángeles ulerio para que entre todos también discutamos y esto lo vamos a hacer con fines más bien didácticos educativos lo que es la constitución actual de la república porque como se establece nadie puede alegar desconocimiento de las leyes pero para no tener desconocimiento de las leyes pues tiene que haber los mecanismos para que la gente pueda conocerlos y como una contribución a la sociedad Natura FM y esperamos contar y estamos seguros que contaremos con su apoyo va a establecer de manera sistemática un plan para llevar a la ciudadanía el conocimiento de lo que contiene la constitución de la república por lo menos en los aspectos que tienen que ver con los derechos fundamentales de los ciudadanos muchísimas gracias licenciado ulerio muchísimas gracias a los demás integrantes del panel y desde aquí nos despedimos Oscar Rodríguez a través del 91.5 muchas gracias don Oscar muchas gracias excelente yo soy de lo que pienso que nosotros nosotros los dominicanos tenemos un compromiso social y ese llamado que usted me hace aparte de que me encanta no hay forma de eludirlo en virtud de que siento que debo darle algo a mi país y si esta es la forma de contribuir con el mismo mediante estos micrófonos y mediante este medio así lo vamos a hacer y estoy de acuerdo y conteste con todo lo que usted ha establecido las leyes se reputan de conocimiento de todas las personas pero los mecanismos para su difusión a veces no son tan efectivos hay personas que no saben que se está discutiendo esta situación actualmente en el congreso de la república imagínese que lo aprueben así como está tampoco sabrán que se aprobó si no saben que se está discutiendo tampoco sabrá que se aprobó imagínense que sea discutido y sea aprobado como va perfilando que va a suceder inminentemente y al día después de eso se le ocurre a una de estas personas porque a veces en automático decide perseguir una ambulancia lo para un agente de la DGC y se va a armar tremendo quilombo por esto las leyes cuando son de recién promulgación siempre tienen un plazo para su entrada en vigencia las mismas leyes establecen entrada en vigencia de tal plazo a tal plazo por poner un ejemplo bueno el código procesal penal se promulgó en el 2002 pero su entrada en vigencia fue hasta el 2004 específicamente pero entonces lo que viene siendo la responsabilidad del estado y más que también de la responsabilidad social que nosotros como medio tenemos es que la comunicación efectiva de esto porque mire se ven por muchos medios muchos en estos impresos que simplemente se discuten tal vez los aspectos más controversiales pero no ha venido del mismo gobierno que mire esto es lo que nosotros estamos aprobando aquí porque son pocas las personas que tienen acceso a este código completo claro pueden excusarse no todo el mundo es abogado no todo el mundo tiene esa preparación para hacerlo pero esa misma disponibilidad de la información también preocupa cuando esté don Oscar aquí le vamos a diluir el artículo que versa sobre la jurisdicción militar que me preguntó hace días sobre eso pero es un tema bien amplio la persona se entiende que los militares serán juzgados por militares pero se trata de un aspecto más disciplinario que otra cosa y está contenido en el artículo 254 de la constitución dominicana una pregunta hay ciertos departamentos gubernamentales que han expresado que hay ciertos artículos de este nuevo código penal que entran en contradicción contra lo que son algunos artículos de la constitución lo estamos discutiendo ahorita fuera de micrófono pero que usted puede dilucidarnos especialmente con lo que tiene que ver uno de estos polémicos artículos que es el hecho de darle una reprimenda una pela o que se establece como cual en la educación de los niños bueno entre comillas es sabido por todos que actualmente usted puede claro que la corrección de un niño está bajo la tutela de los padres o el tutor pero cuando usted excede estas situaciones y hay agresiones físicas notorias ya ahí si hay un acto reprochable por la ley pero hay que estudiar bien este nuevo proyecto de ley para establecer si es o no reñido con la constitución y debe pasar por ese control de constitucionalidad para que no tenga este choque con la constitución y así tal vez pueda ser aprobado porque si no puede ser atacado en el tribunal constitucional ya que fuimos por encimita de todas las cosas yo quiero que tú me digas así cuál de los códigos tú crees que deberían darle para que tú no te acuerdas o cuál de los artículos de los artículos de los códigos que pusieron nuevo o que tú le dirías al presidente que le diera para atrás bueno yo entiendo que tal vez los artículos específicos no pero si las penas entiendo que ahí se le fue la mano porque en realidad como establecía hace un momento la teoría general de la pena tiene varias corrientes de pensamiento y la dominicana lo que establece la constitución su objetivo principal era reincención social no que una persona vaya a morir de una cárcel entonces usted lo que tiene que utilizar métodos preventivos para que las personas no cometan delitos pero que usted está yéndose solamente a la represión después del hecho entonces usted me está diciendo que no está siendo efectivo en la prevención creo que en cuanto a la pena si ellos deben revisar las situaciones porque hay muchos que son excesivas incluso hay situaciones que entiendo que son abominables algunas penas y hay algunos tipos penales de estos que muy bien están ahí pero van a ser difícil de probar incluso comentaba con un amigo fiscal anoche en un chat de un grupo y él establecía eso mismo que hay muchas situaciones de esas que van a ser difícil de probar para ellos como fiscales entonces van a ser poco perseguidas bueno señor lamentablemente llegamos al final por hoy porque tenemos que tenemos como que hacer otra cita para seguir hablando de esto porque esto está tocan aspectos que son bastante controversiales tocamos y vimos las expresiones con las tres causales el lío de las iglesias que ha sacado muchas posiciones ahí lo que tiene que ver con las pelas a los niños que lo hemos tocado si vamos a ver si hacemos otro encuentro vamos a coordinar eso si vamos a coordinarlo tranquilo más suave más suave exactamente nos despedimos hoy este lunes fabuloso lunes 8 lunes 8 de julio no sin antes darle a ustedes el espaldarazo y recordarle que mañana tienen esta cita desde las 7 de la mañana y unos minutitos hasta las 9 en punto de la mañana me lo va a chancea Katherine no va a decir que es obligatorio lo va a chancear lo va a chancear estuvimos con ustedes Máximo Rodríguez José Ángeles Ulerio y el Caster y DJ Katherine la mamazota hasta mañana bye bye la 91.5 809 242 4000 entérate de todas las noticias de forma diferente y refrescante con la opinión experta de profesionales en la materia de 7 a 9 de la mañana el Caster Show cultura medio ambiente de política salud mental e investigación por natura 91.5 y en las redes sociales en Caster Estudio no hay un solid tune que quería suscríbete